Como el cielo busca por las aguas Así cabe a ti mi Señor Y hoy noche yo tengo sed de ti Solo a ti buscaré Lléname, lléname Señor Dame más, más de tu amor Yo tengo sed solo de ti Lléname, lléname Señor Como el cielo Cuanto más lugares Busca por las aguas Así cabe a ti mi Señor Día y noche yo tengo sed de ti Solo a ti buscaré Lléname, lléname Señor Lléname Señor Y dame más, más de tu amor Yo tengo, sé, solo de ti, de una vez, sé, aquí estoy. Aquí estoy, ofrezco todo lo que soy, aquí estoy. Aquí estoy, ofrezco todo lo que soy, aquí estoy. Mi vida entrego a ti porque tú eres mi Dios. En estricto de adoración, con ofrenda de amor seré para ti. Porque tú eres mi Dios. En estricto de adoración. Una ofrenda de amor seré para ti. Para ti, grande es el amor. El amor es el amor de Dios. Mi vida entrego a ti. Y por ese amor de Dios. Salvo soy. 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 Vamos a abrir estas Biblias, Salmos 56 Vamos a leerlo en el nombre del Señor Jesucristo Ten misericordia de mí, oh Dios, porque me devoraría el hombre, me oprime, combatiendome cada día En el día que temo, yo en ti confío Todos los días ellos pervierten mi causa contra ti Contra mí son todos sus pensamientos para mal Pésalo según su iniquidad, oh Dios, y de arriba en tu flor a los pueblos Serán luego vueltos atrás mis enemigos el día en que yo clamare Esto sé, que Dios está por mí En Dios he confiado, no tomaré ¿Qué puede hacerme el hombre? Sobre mí, oh Dios, está en tu voz Te te gustaré la palabra Porque has librado mi alma de la muerte y mis pies de caída Para que ande delante de Dios en luz de los que viven Vamos a leer desde el 12, todos juntos Sobre mí, oh Dios, están sus votos Te tributaré alabanzas Porque has librado mi alma de la muerte Y mis pies de caída Para que ande delante de Dios en luz de los que viven Amén ¿Pueden tomar su lugar? Amén Dios los bendiga hermanos, muy buenos días Vamos a seguir escuchando el mensaje del profeta Titulado, la simiente de discrepancia Y el profeta dice Vean, cada edad ha producido una cosecha Cada edad lo ha hecho Y la nuestra no es la excepción Tenemos lo mismo Y es una edad con mayor cosecha que todas las demás juntas Porque este es el fin de la historia del mundo Esta es la más grande discrepancia que jamás ha habido sobre la tierra La que está sobre la tierra hoy La discrepancia en las otras edades Las apartó el Dios vivo y verdadero Hacia ídolos Jesús dijo en Mateo 24, 24 Que hoy día serían tan semejantes los espíritus Que engañaría aún a los escogidos Si fuere posible Que tremenda discrepancia Oh, es tan astuto Satanás está entre el pueblo Y es tan teólogo Tan doctor de divinidad Que puede enseñar la palabra casi perfectamente Así dijo Jesús Pero vigílelo Aparecerá en alguna parte y dirá Bueno, eso no fue para esto Pero si es ¿Ven ustedes? Porque Dios dijo que si era Vean lo que hizo Esa misma discrepancia trajo la ira de Dios En los días de Noé Cuando Dios envió a su profeta Y este predicó Como una llama de fuego Y llamó al pueblo al arrepentimiento Y la discrepancia fue ahogada Entonces ¿Qué hizo Satanás? Siguió inmediatamente en Ham Y comenzó a sembrarla de nuevo Correcto Llegó Moisés a la escena El gran profeta Para guiar a los israelitas A través del desierto ¿Qué pasó? Moisés, el gran profeta de Dios Trayéndolos a la verdad completa La verdad vindicada Él se había encontrado con Dios Dios probó que lo había encontrado Y como aquella gente allá Aquellos sacerdotes Tenían su religión Su ceremonia Sus ritos Y toda cosa Pero Moisés se paró firme Siendo la vindicación De la interpretación de la palabra No se les olvide eso Moisés fue la interpretación De la promesa de Dios Él dijo que lo haría Él fue la interpretación de Dios ¿Qué pasó? La iglesia apenas estaba saliendo de Egipto Habían caminado apenas unos días ¿Y qué pasó? Satanás llegó con su discrepancia En la persona El segundo Caín El cual era Balaam Y sembró la discrepancia entre ellos Sabemos que eso es la verdad Que Balaam La enseñanza de Balaam Que todos somos unos Servimos Al mismo Dios que ustedes Fundamentalmente estaba correcto Porque él ofrecía el sacrificio Que Dios demandaba Siete carneros Siete becerros Sobre siete altares Y oraba al mismo Dios Todo tan perfecto Como hacía Moisés Allá en el desierto Exactamente igual Pero no eran iguales Mostrándonos Lo que habría de venir Allí estaba Caín Nuevamente manifestado En la La persona de Balaam Y allí Estaba Dios Manifestado en la persona De Moisés Interpretando sus palabras A través de un ser humano Dándose a conocer Su promesa A través de un ser humano Y entonces Se levantó La discrepancia Y así también Se levantó En el tiempo de Judas Allí vino Con su discrepancia Y recuerden Este pecado Que creyó Aquella gente Que todos somos iguales Adoramos al mismo Dios Debemos todos De pertenecer A la misma iglesia Debemos de ser El mismo pueblo Ese pecado Nunca le fue Perdonado a Israel Jesús mismo dijo Todos Están muertos Perecieron Todos menos tres Y estos fueron Los que se Mantuvieron firmes Y creyeron en la promesa Cuando el debilucho decía No podemos tomar la tierra Es demasiado para nosotros Y demás quejas Caleb y Josué Callaron al pueblo de Israel Y dijeron Somos más que vencedores Y la podemos tomar Porque Dios Nos lo ha prometido No me importa Cual sea la oposición Y todavía podemos Predicar sanidad divina Y el bautismo Del Espíritu Santo Y todavía podemos Tener el poder de Dios Para separarnos De las cosas del mundo Así dijo Dios La edad apostólica Nunca ha cesado Y no cesará Continúa Entonces Hallamos al mismo Sembrador de discrepancia Y recuerden Ese pecado Nunca les fue perdonado Ahora Hermano Si aquello no fue perdonado Allá ¿Qué de hoy? Cuando La verdadera simiente De todas las edades Se está reuniendo Noten Esta tremenda cosa Que hizo Balaam Eso siguió Y siguió Y por fin Se culminó En la venida De Judas Iscariotes Y Jesús ¿Qué fue? Judas y Jesús Fueron figura exacta De Caín y Abel Porque Así como Judas Era religioso Caín también Era religioso Caín Edificó un altar Y ofreció Y ofreció Un sacrificio Él adoró a Dios Y era igual De sincero En todo Como el otro Pero ¿Ven ustedes? Él no tenía La revelación De qué era la palabra Él pensó Él pensó Que Adán y Eva Habían comido Algunas manzanas O alguna fruta Y Abel Por revelación Conocía que eso Era errado Fue la sangre En la que los corrió Y él ofreció Y él ofreció Un cordero Y Dios testificó Que su ofrenda Era correcta Luego El otro Tuvo envidia Y trató De matar A su hermano Y mientras Mataba a su hermano Sobre el mismo altar En donde había muerto Su sacrificio El cordero Murió Sobre el altar Así también Judas Iscariote Traicionó A Jesucristo Sobre el altar De Dios Y lo mató Igual Como Caín Mató a Abel Porque Caín Fue la simiente De discrepancia Y así también Fue Balaam El profeta Asalariado El cual Estaba Sin excusa Porque Dios Le había avisado Por medio de señales Y maravillas Y aún por medio De una mula Hablando En una lengua Desconocida Sin embargo Él siguió Igual Él nació Para ser Un sembrador De la discrepancia Y si Jesús Predijo Que esta edad Terminaría En la más Tremenda discrepancia Que jamás había Ha habido La edad De la odisea Tibia La cual lo echó De la iglesia Entonces ¿Cómo puede ser Otra cosa Sino la discrepancia? Correcto Así es Termina en esa edad Y fue Caín Y Abel Nuevamente En el Calvario Ahora noten Como siempre Tan pronto Como se fue Jesús Subió al cielo Y el Espíritu Santo Fue enviado Lo cual fue La simiente El dador De vida A la palabra Como hablábamos Anoche Es El que vivifica La palabra Vivificar Significa Traer a vida El verdadero Espíritu Santo Solamente trae A vida A la palabra Que Él es No traerá Un credo A vida No puede Porque Él no es Parte del credo Es más bien La vida De la palabra De Dios Porque es Dios ¿Ven ustedes? Y así Vivifica Ese cuerpo Ahora noten Como fue allá Y como dice la Biblia Y Juan Habló a sus hijos Y dijo Hijitos Habéis oído Del anticristo Que habría de venir Al mundo Y dijo El cual Ya está en el mundo Y está obrando En los hijos De desobediencia Ahora Eso fue Como a los Treinta años Después de haber Bajado el Espíritu Santo Hallamos Que cuando vino El Espíritu Santo La simiente real O el verdadero Dador de la vida A la simiente Luego allí Vino de nuevo La discrepancia Y noten Continuó La palabra Verdadera Había sido Vindicada Y aquellos Profetas del pasado Al morir Habían vindicado La palabra Ser la verdad Y si alguno Ha leído El concilio De Nicea O el concilio Antes de Nicea Aquellos quince días De política Sangrienta Cuando aquellos Romanos Allá quisieron Subyugar Y formar Una denominación De aquella iglesia Llegaron profetas Vestidos En piel de carnero Y comiendo legumbres Y se pararon Firmes Por la palabra Pero ¿Cuál fue el resultado? Tuvo que ser igual Como Caín Y como Abel Uno tuvo que morir Correcto Entonces Entre el pueblo La palabra Perdió su influencia Y votaron Unánimes De echar fuera La palabra Verdadera Y en su lugar Aceptaron Dogmas De discrepancia De la primitiva Iglesia católica Añadieron un papa Añadieron un obispo Añadieron esto Aquello Y lo otro Borraron el verdadero Significado De Pedro Y de María Y de todos los demás E hicieron ídolos Y lo que fabricaron Fue una ceremonia Pagana De la así llamada Religión cristiana ¿Qué fue? Simiente de discrepancia Y organizaron Organizaron Por primera vez En la tierra Una iglesia ¿Qué fue? Aquella simiente De discrepancia Que comenzó A ser sembrada Quitándole algo Y añadiendole otra cosa ¿Quién ha visto En la Biblia Que no se debe Comer carne El día viernes? ¿Quién ha visto En la Biblia De este asunto Del rociamiento En lugar del bautismo Por inmersión? ¿Quién ha oído De esas cosas Como Ave María Y estas cosas Y quién ha oído De estas inmensas Boberías Que tienen Los protestantes También? La olla No puede Criticar el sartén Correcto Sencillamente Culpable En lo mínimo Es culpable De todo ¿Quién ha oído De Dios Obrando En una organización? Muéstrenme Una que se haya Organizado Y que haya vivido Inmediatamente Murieron Y jamás Se levantaron Es tiempo Que algo sucediera Es el tiempo Para que Dios Se mueva Se destruyó La influencia Entre el pueblo Lo mismo Ha sucedido Hoy Destruyen La influencia Dicen Oh Aquellos fanáticos No tienen Nada de importancia Pero eso Es discrepancia Encuéntrese Cara a cara Con la palabra Y vea Lo que ella es Vea Si Dios Interpreta Su propia Palabra Dios puede Despertar Aún De estas Piedras Hijos A Abraham Amén La palabra Fue cabalmente Vindicada Por aquellos Cristianos Primitivos Como Dios Los liberó De toda clase De cosas De enfermedades Tuvieron profetas Y hablaron En lenguas Con interpretación Y dieron mensajes Que probaron Ser exactamente La verdad Cada vez Pero aún A la luz De tanta Palabra Vindicada El pueblo Por voto Unánime Echó Fuera La palabra Y optaron Por una denominación Esa es la madre De tu organización Ahora Ambas Están maduras Y nuevamente Han comenzado A granar Murió Pero floreció Nuevamente En los días De Lutero Como vimos En el mensaje Anterior En la mañana En el desayuno Floreció En los días De Lutero Y ahora ¿Qué han hecho? Inmediatamente Después de la muerte De aquel gran hombre Formaron una organización Floreció nuevamente En los días De Juan Wesley Cuando aquellos anglicanos Con su seguridad Con su seguridad eterna Y demás cosas Habían apretado La cosa Hasta que parecía El universalismo ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Dios levantó A un hombre Llamado Juan Wesley Y acabó Con todo eso Y en cuanto Él hubo muerto Él y Asbury Y los demás ¿Qué pasó? Se organizaron Y ahora tienen Toda clase De metodistas Luego llegaron Otros Alejandro Campbell Juan Smith Y demás Por fin Rotó el Pentecostés Saliendo de todo aquello ¿Qué pasó entonces? Corrieron bien ¿Qué les ha impedido? Volvieron directamente Al mismo lodazal De donde salieron Volvieron al mismo desperdicio Volvieron a la discrepancia Y para formar Esa organización Tuvieron que negar La palabra Y cada vez que Dios Ha enviado algo nuevo Ustedes no lo pudieron Recibir Correcto Discrepancia nuevamente Y noten Como dije el otro día Aquella primerita Cáscara que viene De la raíz Sube a las hojas Y hasta la borla Vuelve al tallo Nuevamente Y sale Esa cáscara de trigo Casi se parece Al trigo mismo Y pensábamos Que era el trigo Pero cuando se abre Allí no hay nada De grano Es apenas El protector Por el cual Crece el grano Y él también muere Y la vida sale Del protector Y entra al grano Noten Entonces llamamos A las iglesias Que sembraron Hallamos hoy Que las así llamadas Iglesias Y aún nuestras Pentecostales Salimos No hallábamos Satisfacción Tuvimos que formar Nuestros propios grupos Todo surgió Tuvimos que tener esto Tuvimos que tener aquello Tuvimos que tener otro grupo Uno salió y decía Él viene sobre una nube blanca Otro decía No, no, no Él viene sobre un caballo blanco Bien Formaremos dos grupos Vean ¿Qué es eso? La siembra de discrepancia Cuando él venga Sea como sea Él interpretará Su propia palabra Cuando él venga Esperemos hasta aquel tiempo Captemos Hablando de aquello No pueden ni captar El mensaje del día presente Siempre focando En lo que Dios hará O lo que ya hizo Pero ignorando Lo que está haciendo Así es como Damos entrada A la discrepancia Ahora Notamos que nuestras iglesias De hoy Que todas nuestras iglesias Han sembrado al viento Y están cegando al torbellino No tenemos las reuniones De oración No tenemos los cultos Como antes ¿Qué pasa? Hemos bajado Las barreras en todo Miren Aún nuestras iglesias Pentecostales Llenitas Con mujeres de cabello corto Antes eso no se permitía Con cara pintada Uñas pintadas Toda clase de cosas Y hombros Hombres como Ricky Y así Casados tres o cuatro veces Y hasta diáconos Oh, qué discrepancia Qué suciedad ¿Cómo lo han hecho? Dios no lo permitiría En su iglesia Tenían que ir A la organización Para entrar en eso Alguien tiene miedo De decir algo en contra Porque serían echados De la organización Que Dios nos dé hombres Que no tienen otra conexión Sino con Dios Y su palabra Que hablen La verdad del asunto Es exactamente Lo que necesitamos ¿Qué hemos hecho? Hemos sembrado discrepancia Hemos sembrado al viento Y estamos cegando Al torbellino Dios lo bendiga Hemos sembrado al viento Hemos sembrado al viento Hemos sembrado al viento